¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas parecen atraer la riqueza a sus vidas sin esfuerzo, mientras que otras luchan? El secreto radica en un cambio poderoso. Tu mentalidad, tu forma de pensar puede limitarte o abrirte oportunidades que nunca imaginaste. Comencemos con la mentalidad de crecimiento. Esta es la creencia de que tus habilidades, capacidades e inteligencia no son fijas, sino que pueden desarrollarse. Los millonarios y las personas exitosas no ven el fracaso como un punto final. En cambio, lo ven como retroalimentación. Un peldaño hacia el éxito. Si algo no funciona, dan un giro, aprenden e intentan de nuevo. Así es como convierten los reveses en oportunidades. Piénsalo. ¿Con qué frecuencia nos enfocamos en lo que está mal en lugar de lo que es posible? Una mentalidad de crecimiento te permite replantear los desafíos. En lugar de decir, no puedo permitirme esto, pregúntate, ¿cómo puedo permitirme esto? Ese pequeño cambio de pensamiento abre la puerta a las soluciones. Así piensan los millonarios. Se enfocan en las posibilidades, no en las limitaciones. Ahora, hablemos de la ley de atracción. Probablemente hayas escuchado la frase, en lo que piensas, lo atraes. Esto no es solo una frase pegadiza, es un principio poderoso. La ley de atracción nos enseña que nuestros pensamientos tienen energía. Si estás constantemente enfocado en la carencia, en lo que no tienes, en lo que no funciona, eso es exactamente lo que seguirás atrayendo. Pero cuando te enfocas en la abundancia, en la riqueza y las oportunidades que ya te rodean, tu cerebro comienza a notar más de eso. Empiezas a alinear tus acciones con esos pensamientos. Piensa en tu mente como un imán. Lo que sea en lo que te concentres, lo atraerás a tu vida. Los millonarios usan esto a su favor, dirigiendo su energía hacia el éxito y la abundancia. Ven riqueza en cada oportunidad, sin importar cuán pequeña sea, y la aprovechan. Entonces, ¿cómo puedes cambiar tu mentalidad para atraer la riqueza? Comienza con la conciencia. Empieza por prestar atención a tus pensamientos. ¿Estás pensando en términos de escasez? ¿Te estás diciendo a ti mismo que no hay suficiente dinero, tiempo o recursos? Si es así, estás bloqueando inconscientemente el flujo de la abundancia. Reemplaza esas creencias limitantes por otras empoderadoras. En lugar de pensar, nunca podré permitirme eso, di, estoy en camino de poder permitírmelo. En lugar de, las oportunidades nunca se me presentan, di, yo creo mis propias oportunidades. Observa cómo esto cambia no solo tu mentalidad sino también tu energía. Empiezas a tomar acciones que se alinean con la abundancia. Un hábito clave de los millonarios es que invierten en sí mismos. No ven la educación, el coaching o el networking como gastos, sino como inversiones que les reportarán beneficios. Entienden que la riqueza no se trata solo de dinero. Se trata de crecer como persona, ampliar sus conocimientos y rodearse de personas que eleven su pensamiento. Otra herramienta poderosa es la visualización. Esta es una práctica en la que imaginas vívidamente la vida que quieres crear. Imagínate viviendo en abundancia, logrando tus metas y haciendo realidad tus sueños. Cuanto más detallado seas, más creerá tu cerebro que es posible y más probable será que tomes medidas que te lleven allí. Esto no es solo soñar despierto, es entrenar tu mente para que se centre en lo que es posible. Finalmente, los millonarios son implacables en su búsqueda de oportunidades. No esperan a que el éxito llegue a ellos, salen a crearlo, hacen preguntas, construyen relaciones y se mantienen abiertos a nuevas ideas. En lugar de quedarse atrapados en el miedo o la duda, siguen adelante, confiando en que las oportunidades están en todas partes si se mira con la suficiente atención. Entonces, si quieres atraer la riqueza a tu vida, comienza con estos sencillos cambios. Adopta una mentalidad de crecimiento, concéntrate en la abundancia a través de la ley de atracción, invierte en ti mismo y aprovecha las oportunidades a medida que se presenten. Tu mentalidad es la clave para desbloquear la riqueza y el éxito que deseas. Recuerda, no se trata de lo que te falta, sino de lo que ya es posible. Gracias por ver. Si te gustó este video, dale un pulgar arriba y deja un comentario a continuación. No olvides suscribirte a nuestro canal, para obtener más contenido excelente. Mira estos videos para obtener más inspiración. Hasta la próxima.